Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más Después de cinco minutos, ya eras alguien especial Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió Quiero que seas dueña de mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitar Te lo ruego